¿Qué ha hecho Canarias por primera vez? Y como bien decía la Presidenta, y único en toda España. Nosotros hemos hecho las becas de necesidades educativas especiales en Canarias. De manera que los niños y niñas que tengan esa necesidad, aunque no tengan el 33% de discapacidad, puedan tener esas becas. Esta fue una de las propuestas en materia de educación que explicó el lunes en Lanzarote Manuela Armas. Con ella se pretende proteger a los niños más vulnerables, pero ¿realmente el Gobierno Socialista está apostando por estos menores con diversidad funcional? La beca dentro del año tiene un tiempo. Si en ese tiempo te da igual que tengas el 29, que ahora te lo van a dar, supuestamente. Que tengas el 33, que tengas el 96. Si no tienes acceso todavía en ese año al reconocimiento de discapacidad, porque está tardando y que la burocracia es muy lenta para nosotros, porque nuestros hijos no pueden esperar, tiene que ser una burocracia rápida para que todo no se complique tanto, nos da lo mismo. O sea, es un parche arriba de otro. Ella es Lucía Ballesteros, madre afectada, y quiere expresar en cámara su malestar y el de muchas familias porque considera que los mensajes del Gobierno no se están aplicando en realidad. Claro, creo que estamos muy molestas, es que es evidente. Si lo que estamos esperando las familias, eso es cuidarlas, ¿vale? Porque las familias lo que están deseando es poder cerrar un episodio del certificado del diagnóstico, para ellas poder avanzar psicológicamente y avanzar en casa. Y molestas porque no nos ayudan. Y el principal problema no es tanto el grado de discapacidad, sino los tediosos trámites burocráticos que se pueden alargar varios años. Sí es verdad que desde que nos dan un diagnóstico tenemos que pasar por dos fases. El primero es el diagnóstico, que se puede tardar entre tres, cuatro, cinco, y dependiendo del diagnóstico de cada niño, muchísimo más. Y luego tenemos que tener un certificado de psiquiátrico o psicológico en el que accedamos a la cita con la Consejería de Asuntos Sociales, que sería un médico forense que es el que te reconoce el grado de discapacidad. Sí es verdad que en este proceso podemos tardar, hay gente que tarda un año y medio, un año, dos años, y depende de la espera, pero la mínima es un año y medio. Esta situación no es minoritaria y son miles de familias las que padecen este inmovilismo en toda Lanzarote. En Arrecife ahora mismo están, creo que la última fue en el 2020, si no me equivoco, y son unas 3.500, 4.000, ponte ahora, con todos los niños TEA que se están diagnosticando o están en el proceso de diagnóstico, que son chiquititos, 5, 6, 7 años, que yo imagino que no están incluidos en esa cifra. Estas familias se reafirman en su pensamiento y es que parece que el mensaje del Gobierno es muy coherente y acertado, pero no se está llevando a cabo como se presupone. Gracias.